Bienvenidos un día más a un vídeo de DibuClases. Hoy vamos a aprender a hacer una gallina y vamos a empezar con el pico. Le haremos el pico como una especie de triángulo, así. Le hacemos la parte del medio y ya tendríamos nuestro pico. Vale, vamos a empezar a seguir con los ojos. Vamos a hacer un ojo así y otro ojo aquí. Bien redonditos. Y le vamos a hacer el dos. Ya tendríamos los ojos y el pico. Ahora vamos a seguir con la papada. Hacemos un semicírculo aquí y el otro, como si fuese una especie de corazón. De esta forma. Y ahora seguimos con la cresta y hacemos una especie de corazón, pero hacia el otro lado y más pequeño. Uno y dos. Ya tendríamos la cara de nuestra gallina. Ahora seguimos con el cuello hacia atrás y con el pecho. Continuamos con la barriga. Así. Y le añadimos las patas. Que en las patas haremos un semicírculo y ahora bajaremos la pata. Así. Y le haremos los tres deditos. Y uno para atrás, como las gallinas. Y la de detrás la escondemos por aquí. Y hacemos lo mismo. Un dedito. Y hacia atrás. Ya tendríamos nuestras patas. Ahora vamos a hacerle las plumas del ala. Aquí. Aquí. Así. Vamos a hacer semicírculos. Así. Otro más. Y otro más. Ya tendríamos el ala. Ahora por arriba. Hacemos el lomo. Y vamos a hacer las plumas de la cola. Una. Dos. Tres. Cuatro. Y así hasta llegar hasta abajo. Y ya tendríamos nuestra gallina terminada. Dadle a me gusta si os ha gustado. Decidme en los comentarios qué os ha parecido este tutorial. Y suscribiros si todavía no lo habéis hecho. Chao, chao. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!